Hola, muchos saludos. Mi nombre es Marígen Wust, soy diseñadora gráfica, fotógrafa y docente universitaria. Desde que recuerdo la Biblioteca Nacional, íbamos en la escuela a conocer, como de gira a la biblioteca y siempre me parecía maravilloso ver aquel edificio gigante, lleno de información, lleno de libros de todos los tamaños, de muchos colores y también eran imágenes que tengo muy metidas en mi recuerdo, que me ayudan a entender cuál es mi origen, de dónde vengo y hacia qué otros lugares puedo ir. Precisamente eso es uno de los objetivos principales de la Biblioteca Nacional, el resguardo de la memoria. Esa memoria que vamos generando a partir de nuestras propias experiencias y de nuestros propios aprendizajes. La biblioteca que muy dignamente ha sido reconocida este año con un benemeritazgo, ha sido la entidad encargada desde hace muchos años de precisamente ayudar no solamente a preservar la memoria, sino también a estar tratando de incorporarse a las nuevas tecnologías para hacer la divulgación de esa memoria que tenemos como pueblo. Este año hemos estado realizando una serie de conferencias dentro del área de expertise, que es conferencias sobre fotografía, que nos ayudan también no solamente a entender esa preservación de la memoria de la manera tradicional que se ha hecho siempre como libros o memoria escrita, sino también memoria visual y memoria audiovisual. Muchas de estas informaciones no solamente están muy bien documentadas dentro de los archivos de la biblioteca, de los archivos que escanean y conservan libros y publicaciones, sino que también se está haciendo un acervo grande de mucho otro tipo de documentación de manera audiovisual. En estos casi dos años que llevamos en pandemia, ha tenido una amplia divulgación de la información a través de las redes sociales y también de los métodos no convencionales de promoción de la cultura. Así que les motivo a que puedan integrarse a conocer lo que es la Biblioteca Nacional, a explorar y cuando se pueda volver a la presencialidad, a seguir aprovechando no solamente los libros, las grabaciones y las exposiciones que se desarrollan, sino también contribuir a dejar un poco del legado que de una manera tan interesante hace la Biblioteca Nacional. Nos vemos en este espacio.